Hola, soy Gabriel Espinosa, autor del libro Macabro, y quisiera compartir contigo un texto. Dolor, sustancia prima, arcana fuerza motriz, espíritu creador, verdad tras la verdad. Dolor, maestro severo, asesino, salvador, oh deidad honesta, encuentro impostergable, precipicio y camino, oh dolor, eres hija de la muerte y tienes de ella lo inevitable, eres fruto del amor y heredas su sabiduría, y sí te conferga lo que con tantos hombres, que en tu nombre abandonan y se abandonan, pero que luego retornan con tu nombre en los labios y multiplicada fuerza. Allí donde hiciste desierto, en el alma del cantor, también pusiste la semilla y el cántaro, para que el triste resuelva el enigma de beber el agua, regar la semilla o dejarse morir. Gracias por ver el video.